Hola, mi nombre es Ricardo Edel, soy el director de formación de fe aquí en la parroquia de San Francisco de Sables. Y mi nombre es Liz Markovich y soy directora de pastoral juvenil y coordinadora del curso de aula. Y mi nombre es Susan Pipley y soy directora del Ministerio de los Niños. Pues sabemos que este tiempo de regreso a las clases en medio de una pandemia es difícil para todos nosotros. Y que muchos de ustedes tienen preguntas sobre los programas de formación de fe de este año. Pues queremos aprovechar esta oportunidad para explicar lo que se ha vencina. Y cómo esperamos ayudarlo a usted y a su familia para continuar creciendo en su fe. Responder algunas preguntas que ya comenzamos a recibir. Y sobre cómo inscribir a su familia en los programas de formación de fe de este año. Durante el último año, nuestra parroquia ha estado creando un plan de hacer discípulos para ayudar a todos nuestros filigreses a renovar su fe y crecer como discípulos apasionados de Jesucristo. El plan consiste en un proceso de encuentro, capacitar y dar testimonio en el que nos enfocamos lentamente en una cultura radical de hospitalidad, oración y misión. Estamos utilizando algunos programas nuevos para ayudar y facilitar este proceso para los filigreses, adultos, adolescentes, jóvenes y niños. Nuestra esperanza es que estos cambios fortalezcan nuestra parroquia y la iglesia doméstica, cada familia en la parroquia. Esperamos que las familias pasen tiempo de calidad juntos en oración y diversión. Estén más abiertas a hablar sobre su fe y sean más intencionales en vivir como discípulos apasionados de Jesucristo. Que lo conocen, lo aman y lo sirven. Para facilitar el comienzo de este plan, lanzaremos el curso ELFA en toda la parroquia este otoño. ELFA es una serie de sesiones que exploran la fe cristiana y que generalmente dura 11 semanas. Cada tema explora una pregunta distinta sobre la fe y está diseñada para alentar a la conversación. ELFA se hace en todo el mundo y todos son bienvenidos. Creemos que estas conversaciones no solo deben tener lugar en la formación de la fe, sino también en el contexto de la familia. Por esa razón, estamos diseñando la forma en que llevamos a cabo la formación en la fe aquí en San Francisco de Sales. Este nuevo método de formación comenzará con el curso ELFA para adultos y se llevará a cabo en tres etapas. En la primera etapa, estamos pidiendo a todos los padres de familia que participen en el curso ELFA. Brindaremos recursos para que las familias en casa se concentren en las escrituras del domingo durante este tiempo para que los niños puedan continuar formándose en la fe. En la segunda etapa, ofreceremos ELFA para adolescentes y jóvenes en los grados 5 a 12 y Sprouts para los que están en los grados 1 a 4. Y invitaremos a los padres a regresar para servir como líderes en ELFA. En la tercera etapa, los adultos están invitados a participar en los grupos de conexión. Y los niños que completan su segundo año en nuestros programas de formación de fe son bienvenidos para prepararse para los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía si están en los grados 2 en adelante. Y los adolescentes están invitados a participar en la preparación para el sacramento de la confirmación si están en el grado 8 en adelante. Pues vamos a hablar sobre cómo se ve esto para las familias de nuestra parroquia buscando programas de formación y preparación de los sacramentos para sus hijos. La primera etapa es este otoño, con enfoque en los adultos. Los padres son los primeros maestros, o lo que la iglesia llama catequistas de la fe católica para su hijo. Así que, naturalmente, nuestro plan incluye una gran inversión en tu crecimiento espiritual para que puedas ser el mejor testigo no solo para sus hijos, sino para el mundo. Queremos ayudarte a vivir como discípulos apasionados de Jesucristo. Liz, ¿puedes hablar acerca de qué puede esperar uno en asistir a Alpha este otoño? Sí, Alpha se hace en cafeterías, iglesias, universidades, hogares, en fin, en donde te puedas imaginar. Ningún Alpha es igual a otro, pero todos tienen tres elementos en común. Comida, charla y una buena conversación. Lo primero es la comida. Tanto si es un grupo de amigos alrededor de la mesa en una cocina, o un encuentro breve con café y pan dulce para ponerse al día, la comida es una forma de traer juntos a las personas. No es diferente en Alpha. La mayoría de las sesiones comienzan con comida porque es una gran manera de construir comunidad y de conocerse unos a otros. El segundo elemento es la charla. Las charlas están diseñadas para capturar la atención e inspirar una conversación. Generalmente duran 30 minutos y se pueden dar en vivo o usar un video. Usamos nosotros los videos. Esos videos exploran temas candentes sobre la fe y presentan lo básico de la fe cristiana católica, respondiendo a preguntas como, ¿Quién es Jesús?, ¿Cómo podemos tener fe?, ¿Por qué?, ¿Y cómo debo orar?, ¿Y cómo nos guía Dios? Después de la charla, hay una conversación. Esta es probablemente la parte más importante de cualquier Alpha. La oportunidad de compartir pensamientos e ideas sobre el tema y simplemente hablar de ello en un grupo pequeño. No existe la obligación de decir nada y no hay nada que no puedas decir. Es una oportunidad de escuchar de otros y de contribuir desde tu perspectiva en un ambiente de amistad honesto y abierto. Desafortunadamente, durante la pandemia, reuniremos en línea, así que no habrá comida en los grupos, pero en el futuro esperemos volver a ofrecerla. Puedo imaginar que hay padres y madres que pueden preguntar, ¿Por qué deben asistir al curso Alpha? Pues, hay muchas razones para asistir al Alpha, y la experiencia de todos en Alpha es diferente. Para algunos, su parte favorita es conocer nuevos amigos. Para otros, se preparan para comenzar a compartir su fe con los demás. Y para muchos, es la primera vez que tienen un encuentro con Jesucristo. O, lo vuelven a encontrar de nuevo. Liz, ¿ahora puedes explicar mejor la segunda etapa de nuestra transición? Claro. La segunda etapa es el invierno, y la atención se centra en nuestros niños y adolescentes. Una vez que un padre en la familia haya experimentado Alpha por sí mismo, tendremos sesiones diseñadas para niños y adolescentes. Alpha para el quinto grado y mayores, y una versión adaptada llamada Sprouts para el primer a cuarto grado. En este momento, en agosto, esperamos tener pequeñas sesiones en persona para niños y adolescentes en el invierno, pero simplemente no sabemos si estas sesiones serán en persona o en línea. Seguiremos la orientación de la diócesis y las condiciones de las autoridades de salud locales mientras tomamos decisiones sobre la formación en persona o en línea para el futuro. Gracias, Liz. Susan, ¿ya puedes hablar acerca de la preparación para la primera comunión y reconciliación? ¿Qué pasará en la tercera etapa? La preparación para estos sacramentos continúa siendo un proceso de dos años. Para las familias que estaban en formación en la fe el año pasado y participan en Alpha este año, la preparación final comenzará a fines de la primavera de 2021. Para la primera Reconciliación y la primera Eucaristía con la celebración de las primeras comuniones, probablemente a fines de mayo, junio o julio de 2021. Familias cuyos hijos se están preparando para la primera comunión y recién ahora comienzan con Alpha. Su segundo año será un ministerio basado en la familia para apoyar su fe y la de su familia y la preparación final para los sacramentos en la primavera de 2022. Gracias. Pues, Liz, ¿puedes hablar acerca de la preparación para confirmación? Sí, para los adolescentes que se preparan para la confirmación, el año comienza con la preparación de los padres en Alpha este otoño y luego la participación de los adolescentes en Alpha en el invierno y la primavera, seguido de una preparación continua para la confirmación. Cada adolescente que desee recibir el sacramento de la confirmación deberá reunirse conmigo antes de comenzar la formación. Al mismo tiempo, un padre o tutor se reunirá con Ricardo o uno de los sacerdotes. Susan, ¿cómo se ve eso para las familias con niños en la escuela católica? Alpha en el otoño de 2020 es una oportunidad para cualquier adulto en nuestra parroquia y alentamos a los padres de escuelas católicas a participar en estos programas con otros peligroses. Los niños en las escuelas católicas y que se preparan para celebrar la primera eucaristia en San Francisco de Sales también participarán con sus familias en la preparación final y las celebraciones a fines de la primera de 2021. Los adolescentes de octavo grado en las escuelas católicas que se están preparando para celebrar la confirmación en San Francisco de Sales participarán en las sesiones semanales Alpha a partir de enero, seguidas de una preparación directa con la parroquia con una celebración probablemente en otoño de 2021. Los adolescentes de octavo grado en las escuelas católicas que se están preparando para celebrar la confirmación en San Francisco de Sales Gracias. Liz, puedo imaginar que hay familias que están curiosas de cómo va a aparecer la formación de fe en el siguiente año. ¿Puedes hablar acerca de eso? Avanzando, Alpha será el punto de partida para las familias nuevas en nuestra programación de formación de fe, incluida la preparación para los sacramentos en nuestra parroquia. Cuando alcancemos una etapa de normalidad, nuevamente planeamos ofrecer Alpha para adultos, niños y jóvenes al mismo tiempo y en persona para que toda la familia pueda experimentar y reflexionar juntos sobre las preguntas y temas que ofrece Alpha. Después de Alpha, planeamos brindar diferentes oportunidades para crecer como discípulos, grupos de conexión para adultos, formación familiar para familias y pastoral juvenil para adolescentes y jóvenes. Alpha es solo un trampolín para encontrar a Jesús antes de comenzar una formación más profunda. Otras oportunidades de formación podrían incluir programas basados en la familia y o preparación para los sacramentos. Gracias, Liz. Pues, como has dicho, este es y Toño, vamos a ofrecer suplementos para su iglesia doméstica mientras los papás están participando en Alpha. Ya sé que como padres es fácil ahorita de estar bien aburrido. La frase iglesia doméstica se refiere al cuerpo más pequeño de creyentes reunidos en Cristo. Pues, la familia es, por así decirlo, la iglesia doméstica. Esto significa que es en el contexto de la familia que primero aprendemos quién es Dios y buscamos en oración su voluntad para nosotros. Nuestros suplementos para apoyar a la iglesia doméstica serán enlaces o correos electrónicos de recursos para ayudarlos a vivir en la fe en la casa. O sea, pues, estas podrían ser surgencias de videos para ver con la familia, preguntas para guiar la discusión de las lecturas dominicales, o surgencias sobre cómo comenzar a orar o orar en manera intencional con sus hijos y adolescentes. El objetivo es apoyarlos mientras creen a sus hijos para que sigan a Jesús. Quiero hablar sinceramente ahorita sobre eso. Como papás, es bien importante que seamos estos testigos del amor de Dios. Es bien importante durante lo que está pasando en el mundo ahorita que seamos un centro de encuentro para nuestros hijos. Pues, pues, que estamos ahí enseñándoles el amor de Dios. Que también nosotros estamos ahí poniendo nuestra confianza en el Señor. Nuestros hijos nos van a ver y también poner su fe en eso, en nuestro Señor, pues. Entonces, ya entiendo que tal vez habrá familias pensando, pues, no vamos a mandar a nuestros hijos a ningún programa de la parroquia ahorita. Porque ya hay demasiado pasando. Ya entiendo, hay mucho, ¿no? Este, pero mínimo, les invito de no estar dejando de orar como familia. Este, dejando de explorar las escrituras. Este, dejar de asistir a la misa. Es bien importante que estamos aquí presentando algo concreto. El amor de Dios es concreto en esos tiempos difíciles. Pues, en eso ya les quiero enseñar cómo registrar para nuestros programas de formación de fe de este año. Voy a compartir mi pantalla. Pues, aquí estamos en nuestra página web de la parroquia, aquí de stfrancisholland.org. Si vas para abajo en la página principal, hay dos lugares donde ya puedes hacer clic para llegar al formulario. Aquí primero hay un slider y también aquí hay un bloque que se puede hacer clic. Y uno llegará a más información sobre nuestros programas. Aquí hay de inglés y aquí hay un enlace para lo de español. Debajo, en medio de la página, hay aquí un enlace para llegar al formulario para inscribir. El formulario, sí, está un poco largo, pero incluye todo para una familia. Entonces, los papás van aquí a registrar para alfa. No tienen que registrar para alfa en otro lugar. Está todo en un lugar. Entonces, es nuestra esperanza que es más fácil para la familia de inscribir. No va a haber copias imprimidas. Todo está en nuestra página web. Entonces, pueden recibir ayuda después de las misas o en nuestra oficina. O ustedes ya pueden visitar nuestra página web para inscribir allí en su celular, tablet o computadora. Una cosa que quiero notar aquí es que las cuotas de registro, solo hay uno, y es por familia este año, en lugar de por niño y todo, como antes. Y solo es $25. Les queremos explicar que es bien importante para nosotros de poder ofrecer eso para todas las familias en nuestra parroquia. Entonces, ya queremos que sea lo más fácil para ustedes de poder inscribir. Si hasta el $25 es difícil para su familia o una familia que conocen, avísenos y podemos trabajar en cada caso de cómo podemos tener la familia aquí. Les invitamos a ustedes y sus familias a unirse a nosotros en esta peregrinación espiritual este año. Mientras juntos construimos nuestras iglesias domésticas, revivamos nuestra relación con el Señor y su iglesia, y seamos enviados a vivir como discípulos apasionados de Jesucristo. Les invitamos a visitar nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros programas y registrar a su familia. Música 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 Gracias por ver el video.